Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Juan 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Acaso los humanos podemos concebir las cosas que Dios siente? Casi siempre somos presumidos y pensamos que podemos percibir o tener el pensamiento divino. Sin embargo, Dios nos deja concebir en una magnitud limitada lo que es su realidad. La forma que Dios nos lo da es mediante experiencias, que muchas veces las consideramos como pruebas supremamente dolorosas. Sin embargo, en esas pruebas nos ilustra lo asombroso, inquietante y sorprendente que son sus vivencias. Una de esas experiencias extraordinarias fue la prueba de Abraham. Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías, y lo vio. Se le dio una comunicación sobrenatural y reconoció el carácter divino del Señor. Vio su día y se gozó. Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Recibió la orden. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en el cual se concentraban sus esperanzas. Entonces, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le dijo, No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación, dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más vergonzosa. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada. Lo vio. Vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente al Salvador. Se le mostró que al dar a su hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. ¿Se ha puesto a pensar lo que fue el sacrificio del Señor por usted? Pida a Dios que lo impresione hasta lo más profundo de sus entrañas. Será conmovido y entonces agradecerá con amor. Bendiciones. Bendiciones.